¿Qué onda chiquita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki y en este video te traigo uno de los desafíos de la semana 1 de la temporada 7 de Fortnite. Para ser más específicos, se trata de reunir diferentes armas tecnológicas de la OI y hay diferentes maneras en las que vamos a poder completar este desafío. La que yo más te recomiendo es que precisamente vengamos a una de estas antenas de la organización, la OI, porque aquí vamos a poder encontrar todas estas armas y además te voy a dejar aquí un mapa precisamente con las ubicaciones en las que vas a poder encontrar estas antenas para que lo puedas ocupar ya que seguramente en esta temporada vamos a tener varios desafíos relacionados con estas armas. Y como te comentaba hace un momento, vamos a encontrar en bastantes lugares a estos guardianes o distintas formas de poder conseguir las armas, sin embargo aquí vamos a poder conseguirlas todas, así que de esta manera si tú tienes que hacer una cantidad específica de bajas con alguna de ellas, pues va a ser mucho más fácil ya que aquí vas a poder obtenerlas, incluso de mejores rarezas, así que te recomiendo que caigas aquí, no es tan conveniente caer en los lugares donde está el humo azul, ya que en esos lugares vamos a obtener poquitas armas, entonces es mucho más conveniente caer en una de estas antenas y de esta manera va a ser mucho más fácil poder completar este desafío. Si te gustó el video no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y si quieres ver más videos del estilo no olvides suscribirte y activar la campanita.